Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a mostrarles cómo peino mi cabello en transición desde el momento en que estoy lavando mi cabello hasta que termina de secarse completamente. Así que vamos a comenzar con este video. Y como pueden ver, así se ve mi cabello peinado. Lo primero que hago es utilizar el Olaplex número 3. Que si ustedes no saben cómo utilizarlo, pues tengo un video completo acerca del Olaplex número 3 y se los voy a dejar ahí arriba. Luego peino muy bien mi cabello y para que el producto penetre en mi cabello, pues le doy calor poniéndome una funda de plástico y luego me pongo una toalla de microfibra. Me quedo con el Olaplex número 3 por 15 minutos o más. En este caso me quedé por 15 minutos para poderles mostrar todo el proceso. Y luego paso a lavar mi cabello. Esta vez estoy utilizando el shampoo de Ginger Milk. Y sin ponerme nada más, retiro con abundante agua y me pongo mi toalla de microfibra. Por si acaso, tengo dos toallas de microfibra del mismo color. Una la utilizo para las mascarillas y la otra la utilizo para secarme. Luego que ya lavé mi pelo, utilizo el Olaplex número 8, que también tengo un video acerca de él, así que también se los voy a dejar arriba. Peino muy bien mi cabello y hago lo mismo que hice con el Olaplex número 3. ¡Gracias! 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 Luego retiro la mascarilla con abundante agua y procedo a poner los productos para mi estilizado. Lo primero que hago es poner un poquito de aceite de Argan, de Orotherapy, de Fanola. Y luego procedo a peinar mi cabello como quiero que se seque. Como pueden ver, aquí me lo estaba poniendo por un lado, luego como que no me gustó y me lo puse para el otro. ¡Gracias! Y para finalizar, utilizo el Smoothie Defining y el Jelly Shaping de Garnier Fructis. Esta es la crema, es lo primero que me pongo y ya luego me pongo el gel en el mismo mechón. Ya como pueden ver aquí, lo que hago es separar mi cabello en secciones, lo voy soltando poco a poco. Y procedo a aplicar en cada mechón, primero la crema y luego el gel. Y así voy haciendo en cada mechón. Antes de soltarlo, lo que hago es peinar el mechón, como que hacerle así como ustedes pueden ver, como soltarlo un poquito. Y luego agarrarlo y hacerle scrunch. Y hago lo mismo en toda la cabeza, pero no se los voy a cortar, se los voy a dejar, porque como quieren ver todo el proceso, pues ahí se los dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!